Estamos con Diego Guachi, entrenador de la Selección Argentina Sub-17 y ya en este breve tiempo de trabajo empiezan a llegar los primeros éxitos. Sí, nosotros planteamos este torneo como medida para justamente ver dónde estábamos con lo que veníamos trabajando y se vio reflejado en estos cuatro partidos todo el trabajo intenso que venimos haciendo, todo el equipo para que las chicas puedan hoy brillar como brillaron. Con esa labor incluyó recorrer el país a lo largo y a lo ancho buscando jugadoras, reclutando y muchas de esas jugadoras hoy han rendido en particular todos los goles han venido justamente de las visorías. Sí, sí, sabemos que el país es grande y como dice nuestro lema AFA somos todos, nosotros creemos y estamos confiados en que este proyecto de selecciones juveniles que tanto nos apoya el presidente Claudio Tapia junto con el Consejo Federal y cada una de las ligas que componen el país más los clubes que están haciendo un esfuerzo grande en empezar a tener las categorías juveniles, nos permite a nosotros esto, empezar a seleccionar a las mejores para que podamos seguir creciendo ya en etapas tempranas y estos torneos nos sirven para saber dónde estamos parados. Bueno, vos como instructor obviamente el enfoque está hacia lo formativo, independientemente de que está celebrando hoy haberse quedado con la competencia, no perder de vista el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Sin duda, sabemos que esto es un primer paso, que nosotros el proceso no termina hasta clasificar al Mundial en marzo del año que viene, abril del año que viene y creemos que trabajando como lo venimos haciendo, incrementando aún más las visorías en todo el país y agradecer también a todos los técnicos que hacen posible que las jugadoras estén acá, que nos ayudan, todos los del interior desde la distancia con un video, con un apoyo para que estas jugadoras sigan creciendo, es parte de este proceso y es parte de nuestro proyecto de que todos podamos crecer en el fútbol femenino. Bueno, muchas gracias y éxitos para los próximos desafíos. Gracias a ustedes y esperamos seguir trabajando a lo largo y a lo ancho, como lo dijiste, con el fútbol femenino para que sigamos creciendo todos juntos.